¿Qué me cuenta? Vacaciones soñadas 2011. ¿Cómo está? Aquí estoy con mi amiga La Zarca. ¿Cómo le va? Ay, está bien calmado. Mira, ya tenemos el negocio. Hay precios bien accesibles. Le tenemos de todo, un poquito, pero... Año con año usted siempre viene aquí a la playa. ¿Qué trae este año? Ahorita le traemos calzonetas, chores, camisetas, centros. Les traemos pasarrillos, les traemos bermudas, playeras, de todo, un poquito. ¿De todo, un poco? ¿Y a precios bajitos? Sí, bien accesibles, ¿verdad? Porque considerando la economía, de verdad, les hemos traído de a cinco dólares, de a diez dólares, tres dólares, cuatro dólares, dos dólares. Así les hemos traído. ¿Considera usted que en esta Semana Santa 2011, la gente vendrá en menos cantidad a la playa? No, primeramente Dios, primeramente Dios que el sábado de gloria pues se den la tarea, ¿verdad? De venir a visitarlos nuevamente, ¿verdad? Los turistas. Primeramente Dios, que vengan la fe de todos. Que vengan, que vengan, que vengan, que vengan, que vengan. Que vengan a divertirse a la playa El Espino, de que ya está construida nuevamente. Cabal. Sí, ya no está destruida, bendito Dios, ¿verdad? De que se propusieron, pues, los señores, a bordear nuevamente a El Espino. Y está bien bonito. Yo les hago la tesa y cordial invitación, ¿verdad? De que vengan otra vez nuevamente a pasear a El Espino. Muchísimas gracias. Mi amiga La Zarca, bien contenta, soñada. Yo siempre soy la misma, don Ricardo. Muchas gracias, oye. Bueno, vamos a, voy a enfocar acá también para la gente que está en el canal de YouTube, de la radio, para que vean lo que vende La Zarca, que es una gran cantidad de ropa que trae La Zarca aquí, siempre, año con año, ella está vendiendo acá sus productos, desde la playa El Espino, en ocasiones soñadas 2011.